Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 20 de junio recordamos a Santa Florentina en la Cartagena Visigótica del siglo VI Esto nace de unos padres ejemplares que dieron a la Iglesia de Dios cuatro hijos santos Leandro, Florentina, Fulgencio e Isidoro Leandro hizo de maestro de Florentina en los estudios clásicos y sagrados y esta a su vez fue la formadora de su hermano pequeño el futuro San Isidoro de Sevilla Santa Florentina, ayúdanos a orar delante de Dios por la conversión y santificación de quienes van a nuestro lado El Santoral El Santoral Gracias por ver el video.